Hey humanos, el futuro ya está aquí. Hoy vamos a hablarles de un tema que se me hace bastante interesante, que creo si lo sabemos abordar, nos va a llevar a un futuro y a subir en una escala evolutiva, si sabemos aprovecharlo. Vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, pero primero hay que definir qué es inteligencia artificial. Es el desarrollo de sistemas y tecnologías, las cuales van a realizar tareas que naturalmente o comúnmente realiza la inteligencia humana. Como quien dice, se van a suplir los trabajos. Tiene cosas buenas y malas, como todo, dualidad. Vamos a hablar un poquito de las cosas buenas y de las malas. Empecemos por las buenas. Por ejemplo, en el diseño arquitectónico, diseño urbano, creo que va a beneficiar en el proceso creativo y de ejecución. Se va a explotar muchísimo la creatividad humana. En el tema de asistencia médica, creo que también puede ayudar bastante. En robótica, seguridad. Y existen varias preocupaciones sobre este tema de la inteligencia artificial. Una de ellas, pérdida de empleos. ¿Qué va a pasar? Una máquina va a suplir a un humano. Es la realidad. A la par, tenemos que ir evolucionando para saber qué hacer en ese tipo de temas. Otro tema, la autonomía de decisiones que va a llegar a tomar la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto se le va a restringir la toma de decisiones? Y otro, y el más tenebroso, el control humano. ¿Hasta qué punto vamos a llegar nosotros de depender de estas máquinas o de esta inteligencia artificial? Al tener todo ya programado, todo ya sistematizado, tener todo ese esquema ya. ¿Qué tanto vamos a depender y hasta qué punto nos va a controlar? Es un tema bastante complicado. Creo que lo veremos en unos añitos más. Pero ya no tarda tanto. Y sin duda alguna es importante pensar en el futuro, que ya está aquí. Yo considero que para prepararnos en el futuro con la inteligencia artificial, no nos queda más que educarnos, desarrollar habilidades relevantes. Y tres, y el más importante, ser adaptables. Y ya lo decía Darwin, no es la especie la más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que es capaz de adaptarse mejor a los cambios. Entonces, no nos queda nada más que adaptarnos humanos.